Conductor en aparente estado etílico escapó llevándose la puerta principal de un conjunto habitacional en Quito. El insólito hecho se viralizó en redes sociales. Sargento rescató a dos jóvenes que estuvieron a punto de morir cuando empezó a incendiarse el carro en el que viajaban. Un equipo de la noticia conversó con él. Según las autoridades, las medidas dictadas durante el estado de sección arrojaron buenos resultados. Además, se suspende el regreso a clases presenciales. Conozca el drama que vive una mujer quien junto a sus hijos en ocasiones no tiene ni para comer. Ahora les están pidiendo el espacio donde habitan. Hola, ¿qué tal amigos? Saludos, saludos cordiales para todos. Un abrazo enorme, inmenso para todos ustedes. Bienvenidos aquí a la noticia en la comunidad, como decía hace un momento, con el reentré. La bienvenida a mi querida compañera y amiga, la licenciada Rosalena Váscones, que está con nosotros. Feliz Navidad, feliz año, feliz carnaval. Feliz todo, ¿no? Feliz todo. Ah, bueno, bueno. De Reyes también. Feliz Día de Reyes, de Reina. Y también a la licenciada Mayra Migdonia Montaño. Un beso enorme. Gracias, mi querido José Luis. Aunque yo no vuelvo a avión, pero vuelvo a Guayaquil. Vuelve a Guayaquil. Bueno, bienvenida aquí a la, a la, desde la tierra del Cosán, que ha venido pues recorriendo, ¿cómo estuvo la nieve? Ay, todo fue lindo, maravilloso, ¿cómo están mis queridos compañeros? Vuelve a avión, ¿no? Vuelve a avión. Se le pega, ¿qué huele? A FBI. Flota a Bagoyense y te pega. Pero por si acaso, vuelvo a trabajar. Ay, si todos andan ahí. Con todas las medidas, obviamente, pues antes de venir acá. Nadie está jugando de vestir, ya sé que te has hecho dos veces. No, no se la juega, por si acaso. Que allá no le cobraban las pruebas, las pruebas de UPCL, ¿no? Y se hizo como diez, porque era gratis. No, solo dos. Sí, como era gratis. Pero para qué, la cosa es bonito. Sí, como es gratis, hágame lo hace. Allá lo hacen a todos, extranjeros, personas de allá mismo, a todos les hacen pruebas gratis. Fue muy, muy, muy interesante y rapidísimo. ¿Quiere decir cómo le gusta este rapidísimo? Todo rápido. Es decir que viene confiable. Así es. Aquí tengo que que no, que no, que no estén asustados. No, para nada. Allá la gente de León le dice, hola, bienvenida. Y dice, no, yañita linda, me hicieron tres pruebas. Entonces ahí sí, vamos a ver. El abrazo respectivo, ¿no? El abrazo respectivo. Dice Walter, por favor, nada de abrazos, nada de besos, nada de nada. Hasta que pase hoy. Ya le he dicho. Ya le he dicho el cansancio. Vamos abrazando. Bueno, como la pasó hoy, la vi con muñecos de nieve y todo, ahí con su familia. Sí, la pasé divino. En el ecuatoriano, bye, la nieve. Oiga, es que yo no había visto eso en mi vida, pues. Yo tampoco había visto. Yo estaba feliz. Yo cuando fui hasta la nieve me comía. Si les voy a probar, ¿a qué sabe la nieve? Bueno, a ese extremo no llegué a probar, pero sí jugué con la nieve, lindo, la pasé maravillosa. Muñeco de nieve, aquí hay un muñeco de brea. Pero, a ver. Mira ese muñeco, un muñeco medio mal hecho, tras techo. Lo importante es que haya muñecos. Claro, pues estos muñecos de trapo, pero el tío. El tío, oiga, yo me enteré que está todo bien, gracias a Dios. Usted sabía todo, estaba calladita, sabía usted todo, se reunió con la hija del tío, no decía nada. Ella es una persona maravillosa, linda ella, de la verdad la pasamos divino. Ella fue a subir los likes y tomaba la foto con la hija del tío. No, ella es linda, yo la conozco de años y realmente ella es la que nos ha mantenido informados, no solo a mí, sino a todo el personal de aquí de Noticias y hemos podido darlo a conocer al público, a los televidentes y yo también estoy feliz de que Hugo Gavillanes nos está viendo, así que le mando un abrazo inmenso a él, a su esposa y a toda su familia que están bien, gracias a Dios. Y aquí entre nos, ¿piensa regresar a la tierra del tío San? Sí, más adelante. Más adelante. Se quedó así como, claro. Es que el que visita la tierra del tío San. Claro, pero ya después del COVID ya. Pero ya sin retorno, ya se queda, no más adelante. El próximo año, oiga, no, tampoco así. Aunque es bonito, te cuento ya. Ese es bienvenido a mi país. Harta foto en Instagram, ¿no? Harta foto, ahí está, con nieve, con todo. Bueno, pero ahí está, te extrañábamos mucho, Rosalena. Felicitaciones por sus vacaciones. Y deseo que también tengas una buena estadía aquí entre nosotros. Claro que sí. Humildemente te ofrecemos nuestro cariño para que no sea como los gringos, pero igual aquí el cariño ecuatoriano, el cariño costeño ese. Espero que le pregunto y me trajo algo para mí. Exacto. Y les traje ahí unos recuerditos. Ahí les traje ahí unos recuerditos. Ahí hay algo para Walter, que está que me tortura. Esos chocolates que... Se llamaba yo a los días, Walter. Como nunca. Ni aquí me escribe y allá me escribía. No vas a ser como el miserable que no me trajo nada. No, no. Oiga, ni he abierto. ¿Sí se fue a viernes? No, nada. Qué bien. ¿Cómo que no has abierto? Si cada día te ponen un bar de zapatos nuevos. No, si son los de arabo. Ayer estaba con zapatos nuevos. No, este, no he abierto todas las maletas. Y no me ha traído nada. Del 31 llegué a Ecuador y todavía no he podido... Unos cariñitos, dice. Y él ya me fue a la playa y ya está. ¿A algún día se lo va a dar? No importa, yo sé que ese perfume... Y que está diciendo, esperando por mí. En cualquier momento se lo doy. Ahora sí vamos. ¿Y el tío? ¡Hola, está el tío! Ya la tenemos aquí a la reina de... de Yaguachi y no viene el tío. De milagro. De los esteros nomás, de los esteros. De los esteros, ya. Sí, de los esteros. Mira, ahora se dirá que hay de los esteros. Del popular. Claro. Cuando se fue, se ha quedado en San Borondó. El estero popular. Cuando se fue, se ha quedado en San Borondó. Y ahora dice, adora los esteros. Saluda, bienvenida para toda la gente que está con nosotros aquí en la comunidad. Lo original. Así que mi querido General Arauz, empezamos con usted. Claro que sí. Muy bien. Ocho y seis de la mañana. Y presten mucha atención. Cuatro personas murieron y dos resultaron heridas en un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tarqui-Girón, en la provincia de La Suay. Un bus chocó con un auto luego de que uno de los vehículos habría invadido el carril contrario. Veamos. Todas las unidades de socorro de la capital La Suay acudieron al llamado de emergencia que daba aviso de un accidente de tránsito ocurrido en la vía Tarqui-Girón, provincia de La Suay. Al llegar, se comprobó de un choque frontal entre un bus y un vehículo particular. Producto de esta fatal colisión, hubo varios muertos y dos heridos, todos ellos ocupantes del carro pequeño. En el vehículo estaban tres niñas en el asiento posterior, más un adolescente, de igual manera el conductor y un copiloto, de los cuales las tres niñas, latimosamente, perdieron la vida, e igual el conductor. Varias horas les tomó a los miembros de socorro sacar los cuerpos de los fallecidos, sobre todo de los pequeños y de los heridos. El adolescente que estaba en la parte posterior, recién familiares que estaban en el vehículo posterior que ayudaron a salir, y cuando llegamos de otra recena, tuvimos que hacer la explicación para liberar a la copilota que estaba en el asiento delantero. Tuvimos que esperar a los que es doyar para poder hacer recuperación de los cuerpos que estaban atrapados en el vehículo. El tráfico fue suspendido un buen tiempo, el conductor del bus huyó del lugar, los cuerpos fueron llevados al centro forense y los heridos al hospital. Con la posible fractura de lo que es el pérmulo en la extremidad inferior e izquierda, y el adolescente ya había ido ya en la ambulancia, no vimos que heridas tenían. Informó desde la ciudad de Cuenca, Francisco Ramírez. Bueno, desgraciadamente suceden estos accidentes cuando, no sé, la suerte o qué está de por medio. La imprudencia. La imprudencia de la gente, de los conductores, en muchos casos. Bueno, y hablando de imprudencia, hablando de imprudencia, escuchen, miren. En redes sociales se viralizó la sorprendente acción de un conductor que aparentemente en estado etílico escapó llevándose a la puerta principal de un conjunto habitacional. Veamos. Parecen imágenes de una película de acción, pero no. Son imágenes del accionar criollo del conductor de este carro negro que ingresa a una urbanización privada en Llano Chico. Adelante circula despacio un taxi, pero los ocupantes del otro vehículo como que estaban apurados. El chofer decide rebasarlo y en medio de la maniobra se va encima del vehículo amarillo y en vez de detenerse, mejor acelera la marcha. Creo que no seguía rápido, el otro quería seguir rápido. Entonces le rebasan, eso que le rebasa, se abre y se cierra y le topa al pobre taxista. Entonces ya le va tocando la parte de ahí, le va tocando. De ahí se va todo recto, rápido, deja unos señores. Se perdió de la primera cámara. Otra imagen revela que deja a tres pasajeros que revisan las latas y vuelve a salir raudo. Los minutos que demoró fue aprovechado por los guardias para cerrar las puertas, pero lo que nunca se imaginaron era que el chofer no tenía la menor intención de parar la marcha. Se llevó una de las puertas de metal, como que nada le pasó al vehículo. Salió a la calle, siguió su marcha y se perdió en medio de la oscuridad. Ventajosamente, quienes estaban en el ingreso esperándolo, corrieron con suerte y salieron ilesos. A él no le importó, la gente como que se puso ahí para acorcharle el paso. No le importó, bajó corriendo, bajó así rapidísimo, casi se llevó la puerta. No le importó que estaba cerrada, se la llevó. Aparentemente la versión de Rápidos y Furiosos de Llano Chico se firmó con el actor principal en estado etílico. Solo así se explican los vecinos del accionar sorprendente y de espanto del conductor del auto negro. Para que ya haya actuado así, es como que los tragos se los dieron a la cabeza como para actuar de una manera tan fea. Si se acuerda de todas las acciones que cometió, seguramente debe andar con cuidado. Está pendiente que responda por los daños al vehículo amarillo y a la puerta del conjunto habitacional. Y quién sabe en el trayecto qué más pasó. En Quito informó, Iván Casamen. Ahí está. El estado etílico. Ahí está. Increíble. Increíble. Pensar que en tiempos como estos aún estamos riados de gente desadaptada, de gente desbaratada, de gente rachada, de gente idiota. Porque no me van a decir que el señor estaba inconsciente de lo que hacía. No, pues sí está en el estado etílico. Bueno, digamos que muy bien, porque si estuviese de pronto drogado, que alguien le ha dado escopolamina, no pudiera manejar con la precisión. Mira, él tranquilo, él lo que hace es arrasar con todo lo que está en su camino. Es un peligro. Pero es que si está bebiendo, si conduce ebrio, obviamente cuáles van a ser las consensas. Aparentemente estaban en estado etílico. Según lo que se dice, pues, ¿no? Él quiere rebasar el taxi. Y se lleva la puerta. No, se lo va llamando el taxi y en su afán ya de salir de la organización, le cerraron la puerta a los guardias y su afán son atarráquense viendo el coge-coge. Coge bien la curva, coge bien la curva. Una persona que esté bien con su cerebro, no coge bien la curva, sino que se va de largo. Pero él no se va de largo, es tranquilo. Ahí está. Mi nombre es Peligro y mi apellido es... Eje, 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 cuidado. ¿Ve ya saben cuál es el apellido? Sí. Me llaman Peligro. Bebé. Mi apellido. ¿Qué apellido? ¿Qué apellido? Eje, eje, ye, no se lo digo. Yo digo que la gente tiene que revisar esto, ver estas imágenes, que es exacto, que sirva de ejemplo para que sean conscientes. Y si vas a pegarte un trago que... Pida taxi. Claro. Ahí está. Ve, ella sabe. Ella viene de Estados Unidos. Ella sabe. Ella sabe cómo son allá. Y en los Estados Unidos le dijeran, retírele la licencia de por vida. Claro, de una. De por vida le retiran la licencia. Si no, dispárenle. Dispárenle. Y se huye, dispárenle y a matar. En Minnesota. Nada que en el dedo. En Diápolis, perdón. Mira lo que pasó ahora, ¿no? Lo oigo, pues. Y ahora, entonces, hay que tener cuidado. Mira, el pobre guardia está viendo. ¿Qué va a meterse? Se lo llevan con todo. Tienen que sacársela. Tienen que salvar el pellejo ellos. Muy bien. Porque se encuentra más allá. A la final resulta que el que va manejando es un entroncado. Tiene buen padrino. Tiene buena palanca. Y usted sabe que el que tiene padrino es que se bautiza. Y el que tiene palanca. Se hunde. Muy bien. Bueno, pero ahora nos vamos a una pausa, pero sigan en nuestra sintonía, porque enseguida viene Carlos Julio Gurmendi desde Exteriores. Pero, ¿cómo lo gringo? ¿Cómo lo gringo? ¿Cómo lo gringo? Usted ya escuchó. Yo cuando fui, se me pegaron algunas palabras. Sí, yo leí. Ya regresamos enseguida. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! De primera te informará la noticia en la comunidad. La experiencia de informar. La noticia en la comunidad. Nos renovamos. Ocho de la mañana con dieciocho minutos. Seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad. Gracias por la sintonía. Y a esta hora de la mañana nos enlazamos de inmediato con Carlos Julio, gurú Mendi. Él nos va a decir en qué punto de la urbe se encuentra. Carlos Julio, ¿cómo estás? Buenos días. Feliz año. Mi querida Rosita, bienvenida y muy buenos días, compañeros en estudios, amigos televidentes. Un fuerte abrazo. Estamos en el sector norte de Guayaquil, justamente en el área de La Alborada, donde tiene un poco de retorno dificultoso. ¿Por qué? Porque ha iniciado la jubilación en este punto. Jubilación que durará hasta el mes de enero por parte de brigadas del municipio de Guayaquil. Omar Tobar, Omar Tobar, quien está con nosotros. Cuéntanos, Omar, ¿cuál es el fin de este trabajo que se está realizando en Guayaquil entero? ¿Qué tal, Carlos Julio? La ciudadanía, muy buenos días. Hola, Jefatura de Control de Vectores. Desinfectando la ciudad. Esto sigue. Vamos a estar hasta el 30 de enero. Estamos desinfectando todo en los sectores de la ciudad. El norte, el sur, estuvimos en el centro, la bahía de Guayaquil, la avenida 9 de octubre, Urdeza, Seijos, Alborada. Es decir, esto no para. Estamos contra el COVID-19, desinfectando lugares donde haya afluencia de personas, donde la gente se arrima, donde la gente camina, donde la gente está aglomerada. Y eso es lo que estamos haciendo, centro. Vamos a cruzar, por favor. Estamos en vivo y en directo. ¿Qué tipo de material, de químicos se está utilizando? Estamos el dióxido de cloro usando. No es perjudicial para la ciudadanía. La ciudadanía se contenta, nos agradece porque estamos desinfectando vehículos, lugares, locales comerciales. Es decir, esto realmente es un trabajo de hormiga, pero lo estamos haciendo desde el día uno de la pandemia y lo seguimos haciendo. Va a ser en todos los sectores de la ciudad. Carlos Julio. Vamos hasta fin de mes que se va a realizar esto, por ejemplo, en áreas donde la ciudadanía se arrima, toca, los paraderos, los parquímetros, todo eso. Exacto, cajeras automáticos, donde la gente espera el autobús, donde la gente se pare, donde la gente vaya a comprar a las tiendas, los locales comerciales. Eso es lo que evitamos, el contagio, el contagio masivo. Una persona que tenga gripe, que esté enferma, puede estornudar, pero puede estornudar en un pasamano. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos. Esto es un trabajo de la ciudadanía y nosotros, como municipio de Guayaquil. Ahora, yo pregunto, las personas que deseen que esta brigada vayan a su sector, a su hogar, a su barrio, ¿cómo pueden hacer, Omar? Tenemos sectorizado ya Guayaquil. Si las personas o las familias que tienen en este momento un problema o están enfermas con COVID, nosotros vamos a la casa. Tenemos las redes sociales municipales. Nos pueden enviar en la dirección el número del teléfono y la persona. Y las brigadas van directamente a su domicilio a desinfectar toda la casa y si es posible el sector. Ahora vemos que son aproximadamente 40 personas que están trabajando en esta brigada aquí en el sector norte, en el área comercial de La Alborada. Pero también hay otras personas que están orientando, llamando la atención a la ciudadanía que no utiliza la mascarilla. Tenemos un personal, mujeres, operarias, que van delante de nosotros, van llevando el mensaje del uso de mascarilla. Si este es un trabajo integral, un trabajo completo, un trabajo de llevar el mensaje y desinfectar todo lo que realmente la gente puede contagiar. Vamos a ver si Javier nos ayuda con la brigada que está adelante. Muchas gracias, Omar Tobar, quien es jefe de brigada de derrotización de control de vectores del municipio de Guayaquil. Sí que nos hemos pegado en una caminada grande. Por favor, estamos en vivo. Gracias. Vamos a ver si que avanzamos con esa brigada. Hemos trotado, hemos caminado, pero ese es el trabajo de la ciudadanía y por la ciudadanía, dando a conocer cómo se está desinfectando este sector de La Alborada. Ya lo dijo el director de vectores, si usted desea que esta brigada acude a su sector, a su barrio, puede escribir a las redes sociales municipales, dar la información respectiva. Y el químico que se está utilizando no es dañino. Ahí están 40 hombres y mujeres, personal municipal, que está sin duda alguna realizando este trabajo. Ahí está dirigiendo en el sector comercial, sector de La Bahía, el casco comercial, financiero. Ya se lo ha realizado y se seguirá realizando esta desinfección. Yo, si usted acude al centro francésico del 50, con este personal uniformado, tranquilo, su vehículo también será desinfectado. Todo se porta gratuita. Mi querido Javiercito, ahí nomás para despedir este enlace. Hoy está, estamos en vivo y en directo, es el trabajo que se realiza en Guayaquil para seguir luchando contra este mal, contra esta pandemia, contra el COVID-19. Vamos a regresar a estudios. Compañeras, compañeros, televidentes, amigos, buenos días. Qué bien, mi querido Carlos Julio, porque la ciudadanía con estas labores que están realizando desde el Departamento de Fumigación y de todo esto que se está haciendo para evitar desinfecciones generales y al menos tener la oportunidad de que estamos haciendo algo, algo bueno por nuestra salud, por nuestra familia, por nuestro entorno, por nuestra ciudad. Y bien, un aplauso para estos muchachos, aunque sé que es un trabajo muy humilde, están ganando su sueldo. Sí, pero cualquiera no se pone a hacer este trabajo, porque además son un trabajo que requiere de un esfuerzo físico y también de tener un buen pulmón. Ese humo que sale, para que ya lo vea inofensivo, pero un humo que te patatea los pulmones. Yo estuve la otra vez de chistosa, me metí a eso de rambo a fumigar, pasé tres días que no podía ni respirar. No, pues por eso hay que protegerse, porque estás de cerca, pues. Parecía riñón de mujer cervecera. Ellos tienen todas las medidas ahí, pero en todo caso, pues la corresponsabilidad es de todos, ¿no? Porque estamos viendo que las autoridades ponen su parte. En este caso, pues hay la desinfección por parte del municipio, también de las autoridades gubernamentales que envían a sus brigadas. Y en todo caso, falta la corresponsabilidad que es de los ciudadanos en general, que por favor, usemos la mascarilla todo el tiempo, que es la única vacuna hasta el momento. Hasta el momento. ¿Y el alcohol y el gel? Por supuesto. El alcohol para las manos. Para las manos. Para las manos. Enseguida van los otros. Y no es para adentro, es para las manos. Y ahí están todos los cazafantasmas, como ustedes dicen, como les han llamado a los muchachos, que es un trabajo arduo, sacrificado. Tienen que caminar cuadras y cuadras y con esto acuestas. Oye, esa mochila pesa. Claro. Obvio. Yo creo que yo quise hacer la demostración cuando me la puse. No, es que ellos están preparados. Pues no es una. Tenía que primero recibir la capacitación. Son hijos del pueblo que a falta de un trabajo han tenido que hacer su trabajo. A ver, Carlos Julio. Yo creo que a Carlos Julio le ponen esa mochila y esa es... y la Rambo. A ver, a ver. ¿Qué pasó, Carlos Julio? Ese es el marquímetro. Sí, ¿qué pasó, Carlitos? ¿Qué pasó? No se le oye. ...para poner su moneda también ha sido desinfectado, ¿no? Así es, así es. Ah, ya, así es. El conductor viene, la moneda está desinfectado. Entonces viene otro conductor, no tiene el contagio ahí. Entonces eso es lo que hacemos. La desinfección en todo lo que es lugares donde hay apoyos, de apoyo a brazos o lugares donde hay afluencia de personas. Esto una vez más ratifico, Omar, de que la pandemia aún no termina, que hay que seguir cuidando. Esto es un trabajo de dos. La ciudadanía y nosotros como municipio de Guayaquil, la ciudadanía con las medidas de bioseguridad, su mascarilla, su alcohol, nosotros hacemos el resto, la desinfección en la ciudad. Perfecto, muy bien. Está bien dicho todo, entonces a seguir cuidándose. Esto no es un juego, esto no termina. A seguir cuidándose por usted y por lo suyo. Compañeros, aquí vamos a despedir este enlace desde el sector de La Alborada, donde se ha iniciado también en esta área de Guayaquil, la desinfección por parte del municipio de La Alborada. Compañeros, muy bien. Y ahí, Carlos Julio, y en este momento que está el señor jefe de estas brigadas, a ver si nos movilizamos más, y también le inyectamos la llevada de la brigada para los mosquitos, que con una lluviecita ya en Guayaquil le están, que se la llevan en peso los mosquitos. Salieron las grillas también. Salían ya los grillos también. Y luego viene el dengue, el paludismo, por favor, así que tenemos todos... Esas grillas salieron así. Esas grillas salieron, a usted le encanta las que salgan ahí para fumigarlas. Las mato. Las mato, con el zapato, con el zapato. Con el izquierdo. Con el zapato nuevo. Así que al señor Tobar, sé que porque lo conozco, Omar Tobar, pues que empiecen a hacer también las brigadas anti-mosquitos. De la dirección de salud. De la dirección de salud de fumigación. Ahí vamos a ver, espera que Guayaquil se vaya reparando, porque también hace la cosa. Si no, nos quedamos criticando y criticando y no hacemos nada. Qué bien. Qué bueno que se siga dando esto en diferentes puntos y la gente igual de todas maneras llama al municipio para que vayan a su sector. Claro. A fumigar, me parece. ¡Fumígueme, fumígueme ahí! ¿Usted también, no? Claro. La desinfección respectiva. Muy bien, perfecto. Ahí está entonces toda la desinfección de todos los buses. ¿En Estados Unidos fumigan así? Cuando yo estuve ahí no lo vi. ¿No vio? Es que usted no salía a la calle. Sí salía, pero no tanto, porque tenía todas las precauciones, pero sí salí. Solamente usted lo pasaba en acentos comerciales, ¿no? Comprando y comprando. Bueno, yo me estoy despidiendo. Mi querida Rosalía, nuevamente, bienvenida. Gracias. Mi querida Mildonia y amables televidentes. Ya viene la entrevista también. Acá estamos listos con la entrevista con nuestra compañera, la licenciada Luisa Delgado. Perfecto. Esto al volver. Con nueva imagen, la noticia de primera te informará. Noticia en la comunidad. La experiencia de informar. Amables televidentes de vuelta con ustedes y como lo habíamos anunciado, saludamos en nuestros estudios la presencia de Giovanni Andrade, candidato a la presidencia de la República por el movimiento Unión Ecuatoriana. Giovanni, qué gusto que nos acompañe. Buenos días y bienvenido. Luisa, muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias por dejar que todos los ecuatorianos sepan que hay un cambio verdadero para Ecuador a través de mi candidatura. Giovanni, quisiera comenzar por la decisión de Washington Pesantes, fundador del movimiento Unión Ecuatoriana, de retirarle el respaldo a su candidatura. Si bien es cierto que esta está infirme e irá en las papeletas, ¿qué repercusión o efecto cree que tendrá este retiro del respaldo del fundador del movimiento que patrocina su candidatura en la votación? Claro, bueno, ninguno. Absolutamente ninguno. Creo que la población ya ha sabido la verdad de lo que ha sucedido y esto es dos personas que hay en el movimiento que han tratado de mancillar mi nombre. Pero ya las certificaciones del CNE aclararon todo esto. Y se ha visto que ellos fueron que adulteraron el plan de gobierno, yo no lo he hecho. A propósito de eso, y precisamente hacia allá iba orientada mi siguiente pregunta, complementaria a la primera. Entre los argumentos de quienes han objetado su candidatura, Giovanni, está en el hecho de que usted no habría podido justificar su título académico, por un lado, y por otro lado, que 23 de las 36 páginas del plan de gobierno serían un copy page de Wikipedia. ¿Estos argumentos tienen fundamento o puede usted desvirtuarlos? No, en lo absoluto. En lo absoluto. Lo que nosotros tenemos es títulos extranjeros. Estamos haciendo la rivalidación para que estén inscritos aquí en Ecuador. ¿Valga la oportunidad también en ese contexto? Eso, permítame, porque valga la oportunidad, indistintamente de que tal vez no los haya homologado, no los haya validado aquí, pero tiene un título en el extranjero. ¿De qué es su título? No, ya lo sabrán. Una vez que esté registrado, entonces podremos hablar del tema. Hasta eso soy salido nada más del colegio. Bien, ¿en cuanto al tema del plan de gobierno? Bueno, lo del plan de gobierno, adulteraron mi plan de gobierno, el cual le entregamos con Katherine Mata hacia el movimiento político, ¿no? Ellos subieron otro plan de gobierno. Si usted ve en las páginas del CNE, la diferencia entre la última página donde están las firmas y la página de arriba es la dimensión de la página. Además de eso, mire cómo está el margen. Es diferente completamente. Pero eso realmente ya quedó atrás. Tenemos una certificación que nos dice que el plan de gobierno lo subieron ellos, no yo. Yo no tengo las claves. Y aparte de eso, hemos sacado el plan de gobierno del mismo asambleísta que él me dice que he copiado el plan de gobierno y el plan de gobierno de él es el mismo que está en Wikipedia. Entonces, no podemos decir. La persona que acusa tiene el mismo plan de gobierno de Wikipedia. ¿De qué estamos hablando? Así es. Ahora, hablemos del tema de quién respalda entonces su candidatura. En virtud de que el fundador del movimiento le ha retirado el respaldo, ¿quiénes son los que van a sufragar y a votar por Giovanni Andrade? ¿A quiénes representa su candidatura? ¿Están las bases del movimiento con usted? Así es. Hay muchos de los candidatos a la asamblea que ya se han juntado con nosotros a la candidatura de la presidencia. Hay muchos de los partidarios del movimiento político que están con nosotros y muchas personas que están hablando en Ecuador, sobre todo de Giovanni Andrade, de los cambios y las propuestas que tenemos. ¿Y cuál es ese cambio? ¿Hacia dónde piensa usted conducir el país en caso de convertirse en el próximo presidente de los ecuatorianos? Correcto. Un país abierto, completamente abierto. Un país de inversión, donde tengamos trabajo, salud, empleo. Muy necesario. Por eso es que nuestra primera cosa que vamos a hacer primero es una consulta popular. Para saber qué es lo que quieren los ecuatorianos sobre la ley que tenemos, la constitución que tenemos. Hacer reformas en la ley. Luego de eso vamos a la parte de la salud. Vacunar a todos los ecuatorianos gratis, completamente gratis, para que nos despojemos del tapabocas. A los que no quieran no se vacunarán, pero los tendremos que tener contra el tapabocas todavía. Pero a los que quieren ya vacunarse para abrir el país, traer inversión extranjera, tener turismo y muchas otras cosas más. No obstante, se ha dicho o ha trascendido que el hecho de la vacuna como tal per se no es una garantía. Y que la única garantía al 100% confiable hasta el momento sería el uso del tapabocas, Giovanni. Así es, pero tenemos que ver también que a nivel internacional hemos tenido ya otras pandemias. Y la vacuna ha servido. Es cierto que ahora tenemos vacunas que están en proceso. Que todavía no vemos los defectos colaterales. Pero ¿qué sirven? No vamos a tener una muerte general de toda la población humana en la Tierra. De alguna manera habrá que vacunizar. De alguna manera va a servir la vacuna. Inmunizarlos. Hablemos de otros de los ejes de su propuesta. Yo estaba revisando que usted propone entregar mil dólares a cada ecuatoriano mayor de 18 años para que pueda este acometer en su propio emprendimiento. ¿De dónde van a salir esos recursos? Correcto. La minería es la parte fundamental del Ecuador. El petróleo es quien nos da ahora los recursos. Pero tenemos que abrirnos un poco más hacia lo nuevo. A cambiar nuestro chip. ¿Qué es lo que sucede? La minería nos va a dar 10 veces más que el petróleo. Y tenemos que cambiar esto porque el petróleo ahora sirve para la movilidad. Pero ya en un momento se van a cambiar los carros por eléctricos. Y entonces ya no vamos a necesitar tanto petróleo. Pero sí vamos a tener minería. La minería responsable con el cuidado del medio ambiente nos va a dar lo que necesitamos ahora. No obstante, Giovanni, hay grupos ecologistas muy radicales que se oponen a todo tipo de práctica extractivista. ¿Responsable o no? Han dicho porque hay otras formas de obtener recursos. Como por ejemplo el agro. Pero sí, por supuesto. Y vamos a fomentar que el agro produzca. Nosotros necesitamos dar capital al agro para que produzca. Y eso lo podemos hacer a través de una bolsa de futuros que tenemos en Chicago. Esta es la que nos va a dar. Pero aún así, el agro no nos va a dar la cantidad que nos puede dar la minería. Y tenemos que ver que todos somos minería. Sus gafas, la televisión, los sillones, todo, muchas cosas. Pero ¿cuál ha sido el costo para el planeta y para el cambio climático? Bueno, lo que tenemos que hacer es ese cambio. Una minería responsable. ¿Y se puede? ¿Es posible? Sí, es posible. Una minería planetaria que conjugue las comunidades que están dentro, el ambiente. Y también se puede hacer productos de agricultura alrededor de las minas. Pero cambiando la minería. Debemos quitar el agua en el proceso. Debemos quitar los químicos. Debemos ahora mirar otro horizonte con la minería. ¿Y con qué lo sustituimos? Con nada. Ahora hay un premio Nobel en Suecia que nos dice que podemos procesar el material concentrado con aire. A través de un ciclonado y a través de la cantidad de peso que tiene cada material, se va quedando en recipientes y lo vamos sacando el 99.9% de todo el material. Interesante, Giovanni. Vamos al tema de los emprendimientos. Usted ha dicho que los recursos para entregar mil dólares a cada ecuatoriano por año para que puedan acometer en su propio emprendimiento van a salir de la minería. Pero aquí hay otro punto que tampoco podemos dejar de lado. Y es el hecho de un estudio serio que hace la SPOL en el que determina que Ecuador es uno de los países en donde mayor emprendimiento se da. No obstante, de cada 10 emprendedores solamente 2 logran permanecer en el tiempo. Los otros 8 fracasan. La pregunta es por qué desde su respetable punto de vista y qué hacer desde su gobierno para poder revertir esta situación. Y que de los 10, los 10 progresen y se mantengan en el tiempo y no fracasen en sus emprendimientos. De acuerdo, Luisa. ¿Qué es lo que sucede? De todos los empresarios, el 96% son empresarios de emprendimientos. Estos 96% fracasan porque no tienen créditos. ¿Qué es lo que sucede? Y le voy a dar un ejemplo vivo. Yo pasé un tema con la CFN en donde como emprendedor presenté un proyecto para hacer el queso para los cines. El queso que come con los nachos. Este emprendimiento mío funcionó porque quedamos de 2.500 personas, quedamos los 60 únicos con emprendimientos. Este emprendimiento necesitaba 250 mil dólares para hacer la fábrica aquí. La CFN me dijo, usted tiene que tener las garantías para poder 3 veces cubrir el valor de lo que le vamos a prestar. ¿Usted cree que como emprendedor tengo 3 veces más para cubrir el valor? ¿Qué hizo entonces? No, absolutamente ahí está. Tengo simplemente un título de emprendedor reconocido por la CFN en la cual jamás se hizo el emprendimiento. ¿Se puede cambiar esta realidad? Se puede cambiar la realidad. Necesitamos traer créditos internacionales para los emprendimientos. Necesitamos traer la banca. Cambiar que la banca nos dé intereses mucho más bajos, competitiva. No podemos dejar que los mismos de siempre estén en el país y nos dominen. No, basta de esto. El Ecuador debemos recuperar para todos los ecuatorianos. Y por eso los mil dólares que yo voy a dar de la minería. Me decían, ¿de dónde va a sacar? Usted está ofreciendo algo que otro candidato está ofreciendo. Lo ha dicho de la minería. Pero la realidad de la minería. El año anterior nosotros recibimos 15 mil millones de dólares por los recursos de minería. Toda la cuestión que hemos recabrado de los impuestos. ¿Qué es lo que sucede? El 20% son reconocidos y tienen concesiones mineras. El 80% no tienen concesiones mineras. O sea que no aportan al Estado. De ese 80% legalizándolos y dándole legalidad a la minería es donde vamos a obtener para dar a cada ecuatoriano mil dólares. Giovanni, el tiempo de la entrevista ha concluido. Nos queda muy claro, nos parece sin duda una propuesta interesante. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad para comprometerlo a que nos acompañe. Próximamente entiendo que ya lo estamos coordinando entre su equipo de prensa y nosotros para que nos acompañe en nuestro espacio Puntos de Vista. Donde tendremos mucho más tiempo para poder conversar más profundamente de su propuesta. Luisa, encantado. Aquí estaré. Gracias por la invitación. Ecuatorianos, simplemente veamos un nuevo futuro de Ecuador. Un nuevo futuro para un nuevo amanecer en Ecuador. Necesitamos recobrar lo que es nuestro. No dejamos que los mismos de siempre, de izquierda o de derecha, nos manden. Ahora es el tiempo de recobrar el Ecuador para ti, ecuatoriano. Gracias, Giovanni. Amables televidentes, ha sido la intervención de Giovanni Andrade, candidato presidencial por Unión Ecuatoriana. Bueno, es momento de ir a una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde La Noticia en la Comunidad. Ocho de la mañana con cuarenta y cinco minutos. Seguimos informando aquí en La Noticia en la Comunidad. A esta hora de la mañana vamos a saludar con Adriana Rojas, quien se encuentra en la capital de la República, lista para informarnos desde la vía interoceánica. Adelante con tu informe. Buenos días. Buenos días, Adriana. Adelante. Compañeros, amigos televidentes, muy buenos días. Así es, nos encontramos sobre la avenida interoceánica en el kilómetro siete, en el sector de Miravalle, sector cuatro. Precisamente para contarles que el día de ayer se registró un pequeño deslizamiento que ocasionó el cierre total de la vía en doble sentido. Esta vía conecta precisamente Quito con el sector de Cumbaya y Tumbaca, el sector de Los Valles. Vamos a conversar con el secretario de Seguridad, César Díaz, que nos va a contar los mayores detalles. Secretario, ¿se registró alguna persona herida tras este incidente? Buenos días. El día de ayer nosotros tuvimos dos incidentes de movimiento de masa, tanto en el tramo de Plata... Este tramo fue su... Vamos a continuar. Bueno, ahí continúa la nota. ...movimiento de masas. Igualmente se produjo en paralelo aquí en el sector de Miravalle, en la interoceánica que en un equipo con Cumbaya. También está suspendido el tráfico vehicular por los trabajos que se están realizando, tanto de retiro de escombros, como los informes técnicos correspondientes que está haciendo el equipo de geología perteneciente a la Secretaría de Seguridad. Una vez y luego de la evaluación ya está habilitada el tramo Plaza Argentina, Túnel Guayasamín y el sector del Cóndor. En este momento los técnicos están apoyados de tecnología, terminando ya con el informe para ver si esta vía y sus taludes prestan las seguridades para precautelar primero la integridad física de los ciudadanos y que ya puedan transitar. Así es, como podemos ver, ya se está prácticamente culminando con las labores de limpieza. Este deslizamiento se llevó consigo dos postes de luz eléctrica, pero también un vehículo quedó atrapado. ¿Qué pasó con la persona? ¿Sufrió alguna herida? Ventajosamente fue una desgracia con felicidad. Nosotros tuvimos la caída de dos postes y estos dos postes tienen la característica de hacer una transmisión de media y alta tensión. Tuvo que intervenir también la empresa eléctrica suspendiendo el servicio eléctrico a fin de nosotros poder realizar los trabajos con las seguridades del caso. El conductor y el vehículo, ventajosamente, el conductor no tuvo ningún tipo de problemas ni de heridas graves. Fue atendido en el sitio por el cuerpo de agente, por el cuerpo de bomberos y en ese mismo momento pues se pudo retirarse por sus propios medios. ¿A qué hora se va a habilitar la vía? Nosotros estamos esperando este informe en el transcurso de, entendería una hora o dos horas, tendríamos ya el informe técnico que nos permite a nosotros garantizar, y es lo importante, garantizar que si se hace reapertura esta vía, preste las garantías del caso para que no tengamos un tipo de incidente que podamos lamentar. Muchísimas gracias, secretario, por esta valiosa información. Así es, en este momento se encuentra realizando con drones esta evaluación técnica por parte de las personas, por parte de los ingenieros del municipio de Quito. Contarles que hasta el momento esta importante arteria vial que comunica a Quito con el Valle de Tumbaco y de Cumbayá se encuentra completamente cerrada en ambos sentidos. Se encuentra personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito realizando los respectivos desvíos. Hay un poco de tráfico, sobre todo en la avenida Simón Bolívar, así que tomar las debidas precauciones. Contarles que hasta el momento, debido a las precipitaciones que registra la capital, ya se han reportado 22 incidentes por cuestión de lluvias. Ese es nuestro reporte, compañeros. Regresamos con ustedes con más información. Un excelente mañana. Gracias, Adriánita Rojas, por esa información desde la capital. Y recordarles que esta es una muestra de que estamos, hoy entramos en plena temporada invernal. Y por consiguiente, viene con todas sus consecuencias. Deslaves. No nos lamentamos, no nos sorprendamos que veamos mosquitos, que veamos grillos, de que nos encontremos con problemas en la carretera. Infecciones en la piel. Infecciones en la piel, con los niños, que la gripe. Este es el invierno. No. La gente que conoce Ecuador sabe que esta temporada es una de las más peligrosas. Y hay que viajar con precaución. Viajar con precaución, andar con ropa cómoda, no ir a carretera que usted no conoce. Si usted no conoce, esa carretera mejor no se atreve a viajar. Bueno, cambiamos de tema para decirles que, en cuestión de segundos, el sargento segundo Edison Mayorga, rescató a dos jóvenes que estuvieron a punto, a punto de morir, cuando empezó a incendiarse el carro, en el que viajaban. Esto fue en la vía a la costa. Nuestro compañero Jorge Escobar habló con el agente, quien será condecorado por el gobierno este viernes. Veamos. Había tomado unos minutos de descanso cuando las primeras llamas que salían de la parte inferior de un auto advirtieron el peligro en la vía a la costa. Se percata el rato de sacar el acompañante, donde ya se encontraban las llamas en la puerta derecha. Dentro, los hermanos Carlos y Madeleine Mosquera. Momentos de tensión y apremio, pues. La señora madre me indicó que tenía problemas auditivos. Entonces, trataba, trataba de golpear el vidrio para poder salir. Y entonces esa puerta ya estaba tomada. A lo que me doy la vuelta del lado del conductor, saco al conductor, posterior a sacar al acompañante, donde ya las llamas, el flagelo, estuviera la llama superior. El fuego empezó en el auto y se expandió hacia la moto de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pérdida total. Todo sucedió en fracción de segundos. ¿Qué cruzó por su mente? O sea, ideas no solamente como personas ajenas, o sea, simplemente que puede haber sido un familiar. También nosotros tenemos que salvaguardar. Tiene grupos de intervención, grupos de rescate, y los cuales estamos comprometidos con la ciudadanía para hacer un excelente trabajo. Buscamos la versión de los rescatados, pero sus padres prefirieron esperar hasta el viernes. Pienso que la condecoración no sería solamente para mí en esta ocasión, sino también para todos nosotros uniformados, nosotros los que trabajamos para la ciudadanía. Y que si vuelve a haber algo similar, con o sin uniforme, dentro o fuera de la institución. Lo haría sin pensarlo dos veces. Informó Jorge Escobar. Gracias a Dios estuvo ahí para rescatar a estos dos jóvenes que pudieron haber muerto incinerados. Una desgracia con felicidad, de la cual pues es testigo y se convirtió en el héroe, esos héroes sin capas que vemos en cualquier lugar, personas que de pronto cuántas veces lo habrán cuestionado, lo habrán criticado, sin saber que detrás de su uniforme había un verdadero caballero. Ese es el verdadero servicio. Con el alma hinchada de ansia de servir a su gente. Y ahí le salvó la vida. Prácticamente fue el salvador de vidas después de la bendición de Dios, porque sin la voluntad de Dios no había estado el Señor para poder salvar a las víctimas. Así que bien merecido esta condecoración. Por supuesto, no solo el hecho de controlar el tránsito, que es su trabajo, hacen más de lo que ellos deben hacer y lo hacen por amor al prójimo. Esa es una muestra de solidaridad. Qué bueno que se lo condecore. Yo también estoy totalmente de acuerdo, porque estas cosas hay que resaltar y rescatar también. Porque no todos actúan así. Hay que rescatar y felicitar estas acciones que se convierten, querramos o no, se convierten en la punta de la lanza para que muchas generaciones, jóvenes, aprendan estos buenos ejemplos, que sí se pueden. No es necesario que tú tengas la cartera llena de billetes para poder ayudar. No. Tú puedes, sin tener un centavo, puedes servir y puedes ayudar al necesitado. Esta es una de las muestras. Y así como estamos rodeados de gente linda, de gente buena, desgraciadamente, también estamos rodeados de gente negativa, de gente perversa, de gente mala, como esta que viene en camino. Sí, y también antes de continuar con la otra nota, yo también quería resaltar el hecho de que hay personas que lejos de ayudar, lo que hacen es ponerse a grabar. Graban para sacar en las redes y ya está. Él actuó de inmediato. Eso tenemos que hacer, seguir ese ejemplo. Ahora sí vamos con la nota que decía. Porque ahí mire, se está revolcando ahí para que me suban los likes. Sí. Y se hacen un selfie. Efecioso. Sí, sí. En lugar de ayudar. Cuando te toques con tu mamá, tu hermano, tu hijo y tú mismo, no exista alguien con tu misma mentalidad que empiece a grabar mientras tú te estás revolcándote en la desesperación y luchando por tu hijo. Y otros que roban. Claro, esos son los otros. Dios mío, de todas las veces. Están ahí muertos, están heridos, están pidiendo que la mande ayuda. Les sacan la billetera. Sacan el teléfono y miran a ver qué hay. La plata, qué hay dentro del carro. Se le llevan los papeles. ¿Sí sabe el daño que le hacen? Se le llevan los documentos a las personas que están heridas. Sí. El problema se le complica al grupo de rescate que no saben a quién ha rescatado, a qué familias van a llamar y cómo están. Hay que ser mente cuadrada, mente rayada, para no darse cuenta que el que te robe unos papeles con unos cuantos centavos no se compara con el obstáculo y el daño que le pueden causar algún herido. Por eso, como bien decimos, hay gente buena, hay gente mala. Pero más hay buenos. Y eso hay que resaltar. Bueno, tenemos más información. Existe temor por los constantes robos perpetrados por una banda de seis sujetos que se movilizan en tres motocicletas en el sector de La Prosperina, al norte de Guayaquil. Este lunes, un ciudadano fue asaltado en las primeras horas de la mañana. Aquí las imágenes del momento exacto de este hecho delictivo. Faltaban pocos minutos para las ocho de la mañana cuando los antisociales lo vieron caminar solo por un callejón. Y así se regresan las tres motocicletas. Lo interceptan, lo lanzan al piso y proceden a robarle todo lo que tenía en sus bolsillos y lo golpean en la cabeza. En su mismo barrio, a pocos metros de su casa. Los ladrones usan cascos y motos con placas y no andan en dos, sino hacen grupos de seis. Y esa es la nueva modalidad en La Prosperina. Así lo aseguran habitantes de este populoso sector del noroeste de Guayaquil. Y si la policía solo no va a andar por aquí, ¿no? ¿Por qué? Pero si no dicen que andan por todos los barrios, por todo el sector. Los ladrones, los policías no andan por aquí. Aquí han instalado cámaras para disuadir a la delincuencia, pero ni eso. Ahuyenta a estos grupos selectivos. Pues es lo mismo de siempre, por lo que ellos ya tienen su hora de andar y deliquian. Y como andan en todo encapuchado con casco, no se ven. Ahora piden a la Policía Nacional que con estos videos identifiquen a las motocicletas y así también a los sujetos que portan pistolas y revólveres. Y tienen en su sobra muchas familias de estos barrios, informó Charlie Pisa. Solamente decirte que son unos miserables. Lo mínimo que se les puede decir. Sí, lo mínimo que se les puede decir. Le diría más cosas, pero por respeto al público, por respeto a esa gente que está obviamente compartiendo con nosotros esta información que viene de uno de los sectores más populosos de Guayaquil. Uno de los más populosos donde la gente pues sale y se sienta como en casa. El señor a pocos metros de llegar a su casa le hacen esto. O si fueran enemigos o cual si fuera una persona dañina que le hace daño al barrio. Pero es lo que está haciendo. El único pecado que está cometiendo es circular por las calles del barrio que lo vio nacer o lo vio crecer o el barrio donde es testigo de sus luchas. Pero ahí salen tres motos cargados de delincuentes delincuentes de poca monta porque son basuras porque hasta para robar son basuras seis hombres contra una persona que iba descuidada que iba super despacio caminando tranquilo por su zona porque estaba en su barrio y llegando a su casa. ¿Qué le pueden haber robado? Lo más valioso que puede tener en el cuerpo y el dinero en efectivo lanzarlo al piso maltratarlo de esa manera o sea llegar a esa maldad por favor. No va a cargar 500 dólares encima discúlpame ahora la gente no anda con esa plata la gente te cargará tus 20 dólares para poder comprar algo para tus pasajes y es que va a ser una audiencia y si no no pasa de 5 o 10 dólares ya cuando tú andas con 100 dólares es que no sabes ni dónde te los guardas 100 dólares para 5 miserables que es para la fumada 6 en total 6 o 5 estamos a 3 motos 2 en cada moto o sea estamos viendo que la moto sigue siendo el vehículo usado por los delincuentes para delinquir mira tú a pesar de todas las medidas que se toman de todas maneras es que con eso ellos huyen rápido es el vehículo más barato es el vehículo que tiene acceso a todos los cruces calles callejones meterse por donde sea y ese es el más propio mire el señor venía tranquilo pero siente ahí escucha el sonido y dice algo va a pasar aquí y de una al piso lo lanzaron y lo desvalijaron lo que tenían y mire parece que ahí había un estudiante que sale corriendo para no le hagan nada él de pronto ni pensaba ni se imaginó que le iban a robar solamente que hizo el instinto por instinto natural de hacer saunado porque venían los dueños de la calle pues no sabía que iban a ir contra él se lo ve que es un chico una persona tranquila no sin hacerle daño y esto pasa ¿sabes qué? esto pasa no solamente en la prosperina esto te pasa en la entrada de la 8 esto pasa en la florida esto te pasa en el guasmo te pasa en la perimetral en la perimetral tú no puedes pasar pasadas las 7 de la noche no puedes recorrer las calles porque te salen gente como están esas películas de locos te salen de cualquier saguán y se creen dueños de tu vida y de lo que tú llevas y mira que ahí hay cámaras la policía realiza los controles pero ellos ven la manera ellos ven la manera de cómo hacer cuando se va la policía ellos ingresan y si no pues las cámaras yo no sé las cámaras no les interesa porque los enfocan y de todas maneras ellos dicen voy a salir libre las cámaras no les interesa ya hace rato que a las cámaras le hicieron así yuca yuca le hicieron a las cámaras y hay que decirle a la gente cuando pasa ñañito déjenme el encargo y vaya ese rápido porque antes que lo cojan en la puerta de mi casa y le roban ahí saben que hay teléfono pasan en la moto andan pero como esos perros sabuesos olfateando donde hay no les importa que sean niños que sean mujeres que sean jóvenes si son ancianos no les interesa ellos lo que les interesa es robar robar y robar oiga y que pena que este sea el pan de cada día todos los días este tipo de situaciones este tipo de cosas lamentables que se ven aquí el robo a diario lamentablemente a pesar de todos los esfuerzos que hace nuestra policía nacional la policía recorre pero ya le tienen medidos ellos ya la tienen ya marcadita se ha desatado con el COVID esto a ver en 5 minutos pasa por aquí la policía ya está muy bien hasta los saludan ay mi cabo mi su ya pasa ya saben que esa moto o esas 2-3 motos de policía ya no regresan por ahí en ese momento porque se van a cubrir en otro sector ya saben ellos que tienen 10, 20, 30 minutos para hacer lo que les dé la gana y ahí están la gente clama clama ayuda clama atención pero es que la policía está haciendo lo suyo está haciendo su trabajo pero miren 6 tipos contra 2 policías que recorren el sector por eso siempre hablamos de la reestructuración total que se necesita no solo la policía sino también jueces fiscales en general por favor que haya un trabajo en conjunto y también la propia comunidad denuncie por favor para que estos hechos no se repitan la asistencia barrial yo me acuerdo cuando era más jovencita que llegué aquí a Guayaquil había la asistencia barrial en un barrio armaban armaban su equipo con la policía comunitaria pues hacían su trabajo ponen las cámaras las rejas representaba represión a los pillos pero ahora la misma policía barrial la policía comunitaria ya no hace porque sabe que y lo voy a decir de frente los hijos no de todos los hijos de lo que estaban haciendo la policía o frente comunitario también se han hecho pacheros fumones marihuaneros y todo eso y entonces en que quedamos la misma familia entonces como van a estar cogiendo al mismo hijo no pues no se puede hay algunos que son tiesos pero hay unos que los hijos también se los apodillaron dice el señor productor en este momento que nos hacen llegar nuestros amigos televidentes a través del whatsapp pero luego de la pausa la noticia en la comunidad en la comunidad más información para ustedes queridos televidentes los videos más adelante mi querido productor de una en este momento a ver vamos enviado por nuestros televidentes la chan llegadita de la yoni por favor videitos donde señor productor en el guasmo al sur de guayaquil como decía la bombón por la pradera eso no es la pradera ah ya más allácito más allácito mira aquí me decían esto me lo mandaron un choque un choque como una moto a ver a ver Walter vamos a ver repeat repeat ahí está en la inglesa rebobina rebobina eso sí a ver el carro ah ahí está lo cogió el motociclista eran dos si no es el carro acá el accidente es allá el accidente hombre y mujer lo cogió hombre y mujer la pareja cogió fuerte lo dejó medio horrendo ahí bueno pero el chico se levantó de una la mujer parece que se queda ahí es que dicen que mejor bombón es no moverse cuando tú tienes un accidente porque te puedes te puede pasar algo que va a quedarte ahí dependiendo del caso no ay le desmandó chispeado pues sí 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 porque si él es el culpable tiene que moverte ah no pues el culpable sí o no Jefferson ay Dios mío ustedes son horrorosos te vas a quedar como guapo ahí tiradota y que te ven a caer a palo me acuerdo tienes que moverte aunque sea arrastrándote por donde mueve me acuerdo tanto una persona oye que tuvo un accidente y caminó normal así y después se había incrustado las costillas y se murió y se murió o sea hay que tener mucho cuidado mucho cuidado hacíamos esos golpes en la cabeza sí tú quedas conversando pero después la reacción por eso dice preferible que espera a los paramédicos ¿no? ajá pero ponte en pedo también sí pues hasta que lleguen y ese es otro punto de la urbe eso es robo los videos que nos envía aquí es en Sauces al norte de Guayaquil son a Candela ahora Sauces ahí va se pone la gorra y apúrate ahí están ahí están los visitantes llegó el momento un restaurante ¿no? están conversando afuera de la casa típico de nuestra gente pues que conversa claro en el portal de su casa saca las sillas se pone a conversar ahí en las veredas poniendo aire ¿qué hay después de ahí? pelan cañón quieto esto es un asalto oye bombón y ahí nadie tiene mascarilla nadie no es que para robar la mascarilla solamente la usan para taparse para que no los vean hasta la gorra se le llevan se le llevan la gorra de polito habla con la gorra de polito lo dejaron desgorrado ahí son ladrones basuras pero por lo menos quietos ¿no? llevándose una gorra que apesta a giña por lo menos no lo lanzaron al piso a los pobres ciudadanos que desgracia oiga pero ya no se puede salir ni a conversar ya ya no se puede hace rato y ensauce no estamos hablando que vamos ese ensauce ellos van ahí estudiando la zona van entrando ahí va de nuevo la repetición mira y la familia empieza el de gorra robando y el resto no le queda otra que entregar pasa 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 para acá pasa pasa entrega lo que tengas porque si no no me mire no me mire te pegan y no me mire que no me mire te dije y eso en otro punto vámonos a la playa esa es la playa no puede ser en serio el atractivo de el feriado mira el atractivo del feriado todo el mundo que ha ido a la playa ahí está claro pero bastante gente si no pudieron irse jueves y viernes estaba hoy domingo también las playas estaban ahí pese a las playas no se fueron las playas estaban esperando por este público quería pasar una y el distanciamiento un día distanciamiento vale dos palabras hay gente que ya recibe sol mar el aire puro el aire puro solo se perdieron la vista de este lindo cuerpo rico caribeño y cha 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 si ver tangas ahí en triquini te imaginas mi cuerpo en una tanga ahí paro el tráfico hasta los tiburones salen a comer su parte bueno la gente ahí por su propio riesgo corre las consecuencias nada que me vomita el tiburón nada porque ya uno tiene que saber que tiene que tener todo el control necesario es por nuestro bien claro por mucho que estés en un lugar abierto de todas maneras debe haber el distanciamiento respectivo yo pienso que las playas en este tiempo estarían bien con la que la gente se va a comer un cevichito eso es en Australia mira rescatan a una persona que se está abogando en todas partes rescatan el mar está ahí se ve ahí van a salvar al rescate que bueno parece rompeola acá de playa Villamil pero no es el rompeola y si la rescatan es en Australia que lindo y gracias a Dios la pudieron rescatar mira la gente súper solidaria y parece mentira se ve seco pero con la fuerza del mar la fuerza te tumba tú te quieres parar y no puedes claro la carga y la rescata ahí que dicen que el mar tiene vida te arranca de los brazos a la persona que tú quieres salvar una vez también me peleé con el mar me quería arrancar a mi hija del mar ¿cómo? me arranqué yo la peleé ¿verdad? te lo juro y no es que esté más libre no por Dios en ese momento parecía a mí porque la quería arranchar yo la quería coger y me la cobaba por allá a mi flaca a mi mayor ahí en Salinas yo le tengo miedo en la playa de Salinas le tengo miedo pero era chiquita su hija era chiquita sí tenía unos 6 años y se parecía un jabón se me resbalaba y yo era que quería correr y no podía el mar una cosa ¿pero solita la rescataste o pediste ayuda? yo sola yo soy mandraje yo soy sola yo necesito que nadie me ayude yo sola me convertí en la mujer malabria en Manguiver todo ahí sí ahí no tuve que remojar la mano la mano para no ¿y eso dónde es señor productor? en Milagro no hay un milagro hay un milagro milagro ay señor caminó se paró ¿qué pasó? ¿qué pasó? levántate Lázaro y camina ay eso sí me da risa vencilla de ruedas a ver a ver si eres pobrecito vencilla de ruedas ya pero oh 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 ¿qué pasó? se va para atrás pobrecita pero se para se va a trampolín no hay temor en caerse que levantarse milagro milagro caminé caminé y mueve la silla de ruedas milagro ¿cuántos Juan? no fue un milagro sucedió un milagro oye ¿cuántos milagros andarán en silla de ruedas? el primer milagro del año 2021 y me vas a decir tú que los milagros no existen ahí este milagro mira es milagroso ese es el patapata patapata milagroso el troncolín fue lo que se le activó el medio dice milagro es como en la novela está ciego que recibe el golpe un golpe ahí mismo y ve topacio topacio volvió a la vista este en silla de ruedas le golpeó el nervio y caminó y ya se solucionó todo a ver la mole ahí la llevan a la mole no hay plata para guardar si el año en la ventana valía 10 dólares en la 6 de marzo no voy a pagar una carrera de 10 dólares por más caro va a salir el taxi que el año viejo no pues en la buceta si el año viejo que lo vendían en 50 lo compré en 10 el año viejo de la bombón que hice el reportaje ahorita me fui pues a venir de una vez ya esto aquí este hueso este hueso que ya se acaba aquí ya no y ahí está por ahí la quemada pero lo compraste el último día no el último día el primero me entucaron caro lo compré ya y el segundo ya compré el estilo de la bombón a ver cuándo era el año viejo que 50 como que 50 era 50 el último día tengo aquí calientito si no me voy allá me lo venden aquí no que te apoye apoya a mí quien me apoya pasa aquí yo te tengo aquí que no y con la metralleta que no que te la venden con la metralleta y ahí poniendo gasolina por un lado y por otro lado robando milagro milagro y se va oye desgraciado este como se dice en serio le salió el tiro por la culata le salió el tiro no 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 este mundo está cambiado este mundo está loco oiga está bien ahí va mira ese rompen el vidrio y que saqueo que es esto dos mil y van robando y van robando ay no puede ser oye esta de ladrón es idiota y no entró por ahí oiga rompió el vidrio por entrar y por qué va a otro más vamos a ver otro caso más que bien le pegó al amigo por pegarle al vidrio un ladrillazo y le cae a él no oiga va el amigo vale más cualquiera ay ahí en su lega en su lega le pasó como la de Jim West se le fue el caballo ahí que pasó cae acá a ver se le está yendo el carro y qué pasó con el carro usted se quedó ahí estático ahí va ahí va ahí va 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 y ahora y ahora quién te salva qué pasó a patazo limpio o sea no lo esperó se fue nomás a patazo limpio y el amigo si regresa creyó que ya se había asumido y se fue de largo amigo amigo de qué salva lucha por tu vida y ahí están intentando entrar que está borrachito qué pasó no se va con todo y pesta no terrible la gente la gente se inventa pero creo que está medio mariagón parece sí parecía sí hay otro caso más a ver otro caso interesante qué pasó ahí qué se lleva una piedra va a romper el carro va a romper el carro con el ladrillo parece la ventana y le cae y le cayó encima y le cayó en la cabeza en la cara mira y ahí en la bicicleta va a robar algo él quería lana pero salió trasquilado y este de acá mire con cajilidad como saca la bicicleta ajá los tipos de la bicicleta y de ahí y no le sale y qué se le pasa se desesperó se desespera y se lo lleva el carro y ahora se le fue estaba en la parte de atrás del carro pues no y se le fue hola como está se le cayó el revólver se le cayó tiene mano ay ya tiene mano de jabón se le cayó la pistola y quiso cogerla pero no pudo y ahí está y me han hecho reír con estos videos nos han hecho el día estos videos esperemos que la gente también al menos de otra manera nos desquitamos a los ladrones que nos hacen tantas cosas aquí nos desquitamos sobre todo el que bueno algunas todas han estado buenas gracias se acuerda el que le pasó el del cilindro de gas en la cabeza ay Dios mío en los Estados Unidos roban así no vi tampoco robo para nada oiga yo salí pero no vine un nuevo pues ahí le cuento que todo devuelven hay personas que se le caían las cosas y le devolvían es otro mundo bueno nos vamos a una pausa aquí también te devuelven pero en el monte de piedras te lo vengo allá lo encuentras y se va allá allá vaya paga paga el pago allá en la comunidad seguimos informando aquí en la noticia en la comunidad y ahora les comentamos un caso un drama lamentable que vive una mujer junto a sus hijos quienes en ocasiones no tienen ni siquiera para comer ahora le están pidiendo el espacio donde habitan mi madre del alma para Jessica Mieles el llanto y el dolor han sido parte de su diario vivir en los últimos años que enfrenta una situación muy complicada la encontramos haciendo dormir a su nieta de dos años en el estrecho espacio que le han cedido para que viva con sus cinco hijos de diecinueve diecisiete catorce quince y cinco años lugar que asegura le están pidiendo que desaloje lo antes posible y ahora no sabe a dónde ir con ellos con lo poco que tiene esto era de mi suegra pero ella ya falleció hace como seis años y los hijos de mi suegra ahora me hacen la vida imposible este drama social se presenta en la cooperativa Guayasequil 2 en el Guasmo Sur en Guayaquil en esa humilde vivienda donde la pobreza les toca la puerta todos los días y esto se refleja en la cocina ellos comen una vez al día y cuando hay dos hay día que comemos hay día que no hemos desayunado pero no hemos usado la computadora que una ocasión se las regalaron no sirve ella prefiere no hablar del padre de sus hijos y solo piensa en trabajar y en una casa propia donde puedan dormir tranquilos con ellos yo me ayudaba aquí con haciendo carteras tejidos flores tejidas pero para eso uno necesita el capital y la necesidad era tan grande porque cayeron mis niños enfermos el capital que había y no no he tenido para salir pero si Dios me permitiera tener un trabajo claro que yo trabajaría las últimas lluvias en la ciudad les ha obligado a poner plásticos tanto en el techo como en algunas paredes no tengo ni como dormir en mi espacio vivo en un lugar tan cerrado tampoco solo quisiera más que sea un lugarcito donde pueda estar mis hijos lo que agarra la señora Jessica es oriunda del cantón El Empalme pero espera que alguna institución pública o privada o alguna persona caritativa pueda extenderles una mano y al final de la conversación ella nos contó que por algunos momentos ha pensado hasta en quitarse la vida para no seguir sufriendo pero ver a cada uno de sus hijos le da fuerzas y también esperanzas informó Charlie Pismo que dolor tan grande lo que vive esta persona esta mujer Dios mío con sus hijos ahí ella misma dice que no quiere hablar del esposo pero ha tenido la ayuda en su tiempo y ahora parece ser que nada si algo si no quiere hablar del esposo por algo será a veces así como hay madres desnaturalizadas también existen padres desmadrados desnaturalizados que no ven la situación y el daño que le hacen a ciertas mujeres dejándolas abandonadas a su suerte corriendo el peligro de salir en una sociedad a veces un poco mezquina cuando lo quieren y a veces sí un poco y muy solidaria cuando se lo se lo buscan y se la se lo proponen pero yo creo que sería llorar llorar sobre la leche derramada veamos las cosas del lado positivo sabemos que sí ya tienen sus cinco hijos que están sanos veo que ninguno está con alguna enfermedad catastrófica no pero si se llegan a enfermar ella nos dice que no tienen ni para comer y entonces para comprarle la medicina en caso de urgencia no va a poder pienso que la ayuda que la señora está aclamando en este momento no es una ayuda tan extrema no le está pidiendo ayuda para llevar a su vida al exterior para curarse una enfermedad está pidiendo ayuda que le permitan pues un rancho una casita humilde que cubra lo necesario para aprender a cobijar a sus hijos y sobre todo un trabajo se la ve sana la señora un trabajo que puede hacer de la casa un trabajo que puede hacer de la casa para que esté pendiente de su familia de sus hijos yo sé que si hay personas solidarias gracias a Dios tenemos una sociedad tan solidaria tan buena que ayuda tengo amigos que solidariamente lo han hecho en una manera desprendida lo han hecho y han demostrado su manera de ayudar a las personas ahí está el número telefónico que usted puede solicitar 2946779 si la vista no me falla está bien lejos el teléfono pero en todo caso lo que decíamos pues esta es una ayuda que puede ser momentánea si se puede conseguir un trabajo eso si sería algo permanente que ella le pueda dar el sustento no tiene casa no tiene solar no tiene solar para decir que vamos a reconstruirle ahí pero yo creo que si sería la ayuda una institución de ayuda social para la redundancia para que la señora tenga la oportunidad de pararse y vea el mundo de otra manera al menos por sus hijos para sus cinco hijos bueno pues gracias amigos televidentes nos despedimos pero sigan en nuestra sintonía porque viene noticias de la mañana buenos días gracias por su invitación en la comunidad nos renovamos porque pensamos siempre en nuestra comunidad en la comunidad con nueva gracias por su invitación